Sí, no se vayan a pensar que en la marca yo tengo semental, y que yo trabajo con el semental, yo tengo otras cosas que están peligrosas, para que sepan, sin aguaje. Se lo digo lo mismo, con un traje que en prosa, como quiera, de cualquier manera, mere. Para que vean que esto, aquí es como dice el mambín, esta es la camaronesia, miren esta palomita. ¿Vieron que linda? A ver ustedes verán la seriedad que tiene, este es esto. Esta la vuelo aquí, pero no, me cacho. Con el globio inflado, esta delante no me guarda, para que a verlo. Las palomas llevan dos años y pico, casi tres, venga, ahí. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Nada que ver con las palomas mías, por tanto, nada que ver. ¿Están viendo eso? Esa es la hermana de nido, de nido, del Bonnie, del oricha. Esa es la hermana de nido, del Bonnie, no le he soltado a nadie. ¿Vieron? ¿Vieron? Miren esto. Le quise coger unos huevos y no le puse, los huevos pude, pero no me salieron los pichones. Chiquitico. Pelugo, igual que los de la madre. Jejeje. Miren. Y los huevos de apuesta se los cogí en ese cajón que está ahí. Con ese azul, que está ahí. Que ese azul, me lo regaló el cuadradino, de aquí arriba de Payne, mi consorte. Tremendo chamaco. Ese hijo de 50, con la paloma vieja a él que se le movió. Tremendo animal, para respetar, para respetar de lo de respetar. Fíjense, sin aguaje ni nada. El palomo que más lindo tengo aquí en mi casa, volando. Nada de eso. Eso hay que verlo en el aire. Eso hay que verlo en el aire. Miren esto ahora. ¿Vieron eso? Entrada y salida. Miren que clase lo da. Miren esto por al lado, trae ringetín. Miren que clase lo da. Está nunca pisado. No hay que comer. Ahí va. Cajón ahora. Para el cajón. De cabeza. Sí. ¿Cómo que no? Para el cajón. Se quedan estas, no hay que gastados. Se le mirar el resultado de balón, rapá. Oye. Mierda, soy. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Esa es una bestia de palomas. Bestia, pero una bestia. Ahorita le voy a empezar a sacar hijo, 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 para tenerlo guardado ahí. Eso es una bestia de palomas. Gotcha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.